Vamos a la pausa, pero vamos a regresar con el regalo de María Victoria Santana, la panfila. Es un regalo para todos los papis hinchas de Al Sexto Día. No se muevas que volvemos tras la pausa. Esta noche en Al Sexto Día, un regalo para los papacitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy? Para mostrar el potencial. Buenas tardes, señor Paz. Lo llamo el Sodium & Combs Center, del área de objetos perdidos. Me he llamado en el área de objetos perdidos. Mi mamá estuvo súper joven y de hecho que es difícil criar a tu primer hijo a los 21 años. Priorizó la vida de su familia que la suya. Cada día del padre se pone su mandil, se pone su parrilla. Su parrilla está que se cae. Señor Félix, papá, quisiera en este momento darte las gracias. Después de tantos años, tantos sacrificios que has hecho por tu familia. Gracias por haber renunciado a tus ilusiones y tus sueños por nosotros. Quiero regalarte ese sueño que cambiaste por los miedos. ¡Qué aburrido! Ojalá tuviera un clon que haga lo que no quiera. ¿Qué corra por mí? ¡Corre! ¿Qué se supone las entrevistas por mí? ¿Y que se lleve el puesto por mí? ¿Y que meta un golazo por mí? ¡Ah, no! Eso lo hago yo por mí. Nadie mejor que tú para sacar eso que llevas dentro. Porque crema te sobra y te sobra a full. Vive la filosofía casino. ¡Papá! ¡Hola, mi amor! Y estos son nuestros resultados. Eres un romántico. Tengo diabetes. Y sigo siendo el mismo. Glucerna. Es el alimento para personas diabéticas que te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre. Y restablece tu energía diariamente. Con Glucerna. Sigue siendo tú. El control remoto no se puede compartir en familia. Pero sí, un Megafútbol KFC. Por cada 49 soles de compra con tus tarjetas del Banco Falabella, llévate un Megafútbol KFC a solo 29 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. ¡Bienvenido al descontrol! Porque ahora Movistar Prepago te trae mensajes de texto ilimitados por solo un sol. Descúbrelo marcando asterisco 515 numeral y descontrólate con la comunidad más grande de todas. ¡Movistar! Porque papá es el número uno. Las mejores ofertas en su día, solo en Tiendas Piers. Camisa más pantalón y corbata a solo 99.90. Viste bien, viste en Tiendas Piers. Este día el padre, pon tu casa en modo queque con blanca flor y este queque de zanahoria. Bate aceite, azúcar y huevos. Luego agrega harina blanca flor, bicarbonato, sal y especias. Junta todo con la zanahoria. Hornea, decora y listo. Pon tu casa en modo queque y disfruta un lindo día del padre con blanca flor. Para lavar tengo mi patito. Bueno, barato y muy bonito. Patito, con estrellitas de jabón que penetran en el lavado. Dejando tu ropa más limpia y fresca y a un precio. ¡Huevito! Todo ese cariño de mamá también entra en un tamper. Ese que da orgullo. Que nos anima. Y que te hace sentir más cerca de casa. Con la creatividad de mamá, todo es posible. Aprovecha estas ofertas imbatibles en Totus. Solo hasta el domingo 21 de junio. Bife ancho angosto por kilo a 28 soles 90. Y 30% de descuento en carne Angus Porterhouse y carne Premium Totus. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. Las transformaciones reales no suceden en un día. Van más allá de un nuevo look, corte de pelo o un clóset renovado. Toman tiempo, porque te cambian por dentro y por fuera. Y esa es la idea detrás del reto Listerine 21 días. Durante 21 días, tendrás dientes más limpios, encías cinco veces más sanas y una boca más limpia y fresca que nunca. Eso te dará una nueva voz, una gran sonrisa y una mejor perspectiva. ¡Hacerte el reto Listerine 21 días y empieza tu transformación hoy! Una vez en un reino de castillos, un hada dijo así. Gotas de brillo, hagan espuma, dilin, dilin, dilin. Cabellos de princesa, cantaban pajaritos, el sol sonrió, al reino coloreó. Y sobre la princesa, un moñito muy bonito, brillo, dilin, dilin, dilin. Nueva línea Johnson's Baby, gotas de brillo, tu princesa con cabello de princesa. Dilin, dilin, dilin. Participa en Poet Nuevas Sensaciones y podrás ganar veinticinco mil soles para que disfrutes de lo que más te gusta hacer. Asesorada por Vanessa Siragusa, Laura Borlini o Marina Mora. Busca el código en el envase e ingresa a nuestro sitio. Poet, despierta tus sentidos. Maestro, en el mes del fútbol, aprovecha. Taladro, percutor, bauker, más maleta plástica, más setenta y cinco accesorios, a solo noventa y nueve soles noventa. Maestro. Y para cerrar el programa especial de hoy, dedicado a todos los padres, María Victoria Santana.